Bueno, ahí estaba el presidente del Consejo de Ministros peruano, Alberto Tarola, señalando que probablemente la reacción que había sucedido ayer tenía que ver con los nuevos decretos que ha emitido el gobierno peruano y que refuerzan entonces las dificultades para precisamente la población migrante que quiere cruzar hacia ese país, ya sea para quedarse ahí o como lo han dicho también en distintos reportajes, nosotros conversándolo también en vivo y en directo con un periodista en la zona para llegar a sus países de regreso. Y solamente lo que piden es un corredor humanitario. ¿Qué es lo que está pasando en esa zona crítica y de qué manera, que es lo más importante en realidad, más que emitir de parte sobre todo de las autoridades, dichos contra otros y responsabilizar a otros, de qué manera ambos países efectivamente podrían colaborar o están colaborando ya en un problema que les atañe, que atañe a toda Latinoamérica y en particular en estos momentos, en esta crisis a Perú y a Chile, luego conversamos con el delegado regional de la región de Arica, Parinacota, Ricardo Zanzana Oteiza. ¿Cómo está, delegado? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a usted y muchas gracias por comunicarse con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de este problema que es regional, del que muchos y muchas escuchábamos a la ministra del Interior, El señor Chilena también, Carolina Toa, señalando que es importante actuar colaborativamente para encontrar soluciones que sean buenas, especialmente para la población más vulnerable y que no pongan en riesgo a nadie. Sin embargo, también hemos visto autoridades que lo único que hacen es soltar sus responsabilidades desde la presidenta del Perú, Dinado Luarte, que le echa la responsabilidad de toda la delincuencia en el país a la población migrante con lo peligroso que puede ser eso, ¿no es cierto? Hemos conocido en la historia lo que significa andar responsabilizando a pueblos completos de los delitos, de los crímenes o de los males que puede vivir una comunidad. Y por otro lado, los dichos del alcalde de Tacna en contra del presidente Gabriel Boric, señalando que él lanza los problemas de migración chilenos al Perú. ¿Cuál es la evolución que usted hace de esta crisis en este momento, que se está transformando en una crisis política también entre ambos países? Bueno, usted lo ha dicho, efectivamente tenemos una situación de crisis migratoria, más bien vinculada al éxodo de casi 7 millones de venezolanos en algún momento y que hoy día, naturalmente, después de un par de años de estar en distintos países, están volviendo al suyo. En ese ir y venir, ¿cierto? La responsabilidad de cada uno de los países también es hacerse cargo de la crisis humanitaria que puede generar una situación migratoria. En esto no se traslada cualquier cosa ni nada, aquí se trasladan personas, aquí se trasladan mujeres, niños, niñas, personas, adultos mayores, ¿cierto? Y por lo tanto, también es la responsabilidad de cada uno de los estados de verificar que efectivamente no solo se cumpla con aquello que dice relación con lo formal en el ingreso a cada uno de los países. Porque en este sentido, yo entiendo también, al menos por nuestra parte, el presidente ha propuesto una migración ordenada, regular y una migración segura también. Bien, entiendo que todos los países pueden estar en la misma situación, pero lo que nosotros no queremos dejar de lado en esto bajo ningún supuesto es que la crisis migratoria, como traslado de personas, también trae consigo una necesidad de hacerse cargo de lo que significa ser todo lo humanitario, porque también ahí hay responsabilidades. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando justamente en eso. Hoy día tenemos un mayor control fronterizo por parte de Perú, cuestión que nosotros en definitiva entendemos que está dentro de su límite territorial, por lo tanto son decisiones independientes y soberanas que tiene que tomar el país, pero las respetamos. Sin embargo, ahí también tenemos que hacer presente lo que acabo de señalar. Aquí no solo se trata del fortalecimiento del recuerdo fronterizo, sino que también de hacernos cargo de lo que significa la parte humanitaria. Claro, y además hay que hacerse cargo también de la historia de hace cuántos años que este éxodo desde Venezuela, en particular desde Haití también en otros momentos, se ha producido y a estos países o a otros países de Latinoamérica también nunca pusieron ojo, hincapié o trataron de conversar sobre una regulación que permitiera advertir los problemas que esto podría significar en un futuro, mientras pasaban de sus países de largo a otros como Chile, por ejemplo. Tampoco hubo alarmas, las alarmas están puestas ahora. Ahora, ¿cuál ha sido la historia de esos flujos por Latinoamérica? Bueno, a ver, la historia de los flujos... Al menos en esta última década y refiriéndonos a las poblaciones particulares que han migrado en estos últimos años. Sí, bueno, en realidad Sudamérica tiene una historia de flujo constante. Aquí, en definitiva, hay mucho movimiento de ida y de vuelta en los distintos países. Eso se manifiesta especialmente en las formas que tenemos de poder ingresar a los distintos países. Cada día han sido mucho más fáciles. Recordar que nosotros, con una cédula de identidad, podemos ingresar a cada uno de los países de la región, ¿no? Por lo tanto, y eso también opera en la mayor parte de los países que son nuestros vecinos. Por lo tanto, eso da cuenta de que aquí hay flujos comerciales, sociales, familiares, ¿cierto? Que generalmente están y son constantes y, por lo tanto, se ha asegurado siempre que aquello sea muy seguro, ¿cierto? En el traslado también. Y, por lo tanto, hoy día lo que tenemos, como usted decía recién, desde los flujos, desde haitianos, desde venezolanos, ¿cierto? En algún momento, gente desde Cuba. Por lo tanto, creemos que efectivamente esto tiene una situación que nos compete a todos, en donde tenemos que ser responsables primero con lo que significa el ingreso. Y en el ingreso tenemos que devolver nosotros, en este caso, también la tranquilidad y la seguridad a nuestros habitantes. Por eso es que nos hemos esforzado fuertemente en que también nuestra migración sea regular y sea segura, verificar quién está ingresando a nuestro país y también, en ese sentido, ordenar lo que la pandemia nos dejó. Nosotros teníamos las fronteras cerradas y, posterior a la pandemia, cuando volvimos a abrirlas, cuando asumimos el gobierno, nos encontramos que también había existido un flujo migratorio importante y regular y, por lo tanto, nos hemos puesto en la meta de poder regularizar o, al menos, al menos establecer quién está en nuestro país para poder determinar si efectivamente puede quedarse en nuestro país porque efectivamente tiene un proceso migratorio y tiene un plan migratorio que podría ser apoyado también en ese sentido. Pero si no es así, también nosotros estamos en la condición de que, junto, lamentablemente, a la migración ha llegado también, y en esto no quiero decir migrantes, sino extranjeros que están dedicados al delito y en esto la oportunidad no las pierde, el delito no las pierde nunca. Así como el crimen organizado tampoco deja de aprovecharse precisamente de esas personas que porque no logran integrarse, no logran regularizar sus condiciones, también por los límites que ponen los gobiernos, como, por ejemplo, retrasar la entrega de visas dos años o más, incluso personas que sabemos en Chile llevan esperando, habiendo presentado todos sus documentos, entonces quedan disponibles o vulnerables a que el crimen organizado termine apoderándose de personas que en las fronteras, por ejemplo, necesitan cruzar o en las ciudades necesitan subsistir, de alguna manera. O sea, es el Estado ausente de distintas formas lo que termina siendo que en Venezuela, por supuesto, o el Estado totalitario, en ese caso, presente de malas formas, termine haciendo huir a muchas personas de ese país, como en otras partes también terminen espacios de inseguridad completamente controlados por un crimen organizado que es e incluye a personas de todo tipo de nacionalidades, tanto locales como extranjeros. Estaba pensando a propósito de lo que usted señalaba de los frujos migratorios, me puse a revisar la página del Instituto Nacional de Estadística, el informe entregado el año pasado sobre las personas residentes en Chile. Se señala que el primer grupo proviene precisamente de Venezuela, representan un 30% de las personas migrantes, y el segundo es de Perú, 16% de personas migrantes. También que han ingresado al país desde el Perú, a Chile, del Perú. Luego viene la población haitiana, luego la colombiana y luego la boliviana. En algún momento fueron argentinos, en fin. Y así, por supuesto, chilenos presentes en otras partes del mundo también hay. Lo relevante ahora, como usted señala, es hacerse cargo de una crisis humanitaria que existe por personas que quieren dejar este país, quieren devolverse al suyo, quieren cruzar a otro, pero están varados en la frontera. Han pedido, y organizaciones han hablado de corredores humanitarios, también lo conversamos con el diputado por la zona, al diputado Mella, Luis Maya, perdón, hace unos días, de plantear un corredor humanitario, que esa sí sería, por ejemplo, una acción colaborativa, que tuviera algún destino. ¿Qué piensa usted de esa posibilidad? Por supuesto que esa es una medida que se está conversando a nivel de Cancillería, no se puede descartar ninguna de ellas, esta me parece que pareciera ser la más contundente. Solo decir que un corredor necesita un lugar donde se abra la puerta para poder ingresar, y eso significaría naturalmente que Venezuela también esté comprometida con este proceso en el sentido de que reciba a quienes vayan a ir por ese corredor. Yo entiendo que toda esa conversación, toda esa determinación de medidas, corre por cuerda de las Cancillerías, pero nosotros también hemos estado empujando de que efectivamente esas medidas son las correctas. Nos parece que si es que hay traslado a medios de transporte seguros, se puede naturalmente generar condiciones que permitan no solo llegar a buen destino, sino que también que ese trayecto no sea necesariamente un calvario para quienes están devolviéndose a su país. Nosotros lo que hemos hecho acá hoy día es también tratar de generar las facilidades para que las personas desde el punto de vista legal dejen el país, y por lo tanto si es que hay trámites administrativos que cumplir, nosotros estamos tratando de que esos trámites se cumplen lo más rápido posible porque tampoco queremos retener a nadie que desee abandonar el país porque es su derecho de trasladarse. Y en esas condiciones donde nosotros hemos tratado de que efectivamente estos traslados sean lo más seguros posible, recordando especialmente lo que significa este traslado de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas eventualmente. Claro. Y la situación del correo, como usted dice, es una muy buena situación que, insisto, está radicada hoy día en las Cancillerías en conversaciones. Nosotros estamos conversando como país con el vecino del país del Perú, con quien tenemos muy buenas relaciones. Lamentamos, sí, efectivamente, que estas situaciones a veces generan algunas alteraciones en términos de la población. Pero bueno, nos toca afrontar como hemos afrontado otros problemas, cierto, en otras ocasiones. Yo creo que en ese sentido la buena voluntad y la hermandad de los países, en este caso, siempre va a primar. Qué importante lo que usted señala, delegado presidencial de la región de Erika Parinacota. Nos toca afrontar, enfrentar un problema, hacerse cargo de un problema. Poco sirven los discursos que solamente responsabilizan a otros, cuando además los países, e incluyo el nuestro, ¿no es cierto?, durante muchos años cerraron los ojos a una realidad que era posible de advertir. Y ahora cuando el problema está en su punto crítico, entonces es cuando los gobiernos de distintos países a veces aprovechan la ocasión para hacer puntos políticos y enfrentarse, tapar los propios problemas que están al ingreso de cada una de las naciones, ¿no es cierto?, de las fronteras, echándole la culpa al otro y, sin embargo, no logrando ningún resultado, como usted señala. Abrir un corredor humanitario puede ser una alternativa, pero para eso se requiere, entonces, efectivamente, que todos los países se sienten a conversar y que ese recorrido no sea solamente un lugar de salida y destino, sino que sea un espacio no riesgoso, precisamente, para no quedar también preso o vulnerable a toda la ilegalidad que puede ocurrir en espacios como, por ejemplo, el desierto, donde los coyotes y otros están ahí disponibles para hacerse cargo, precisamente, de las poblaciones vulnerables. Muchas gracias, delegado. Que esté muy bien. Muy bien, Ángela. Muchas gracias. Que esté muy bien.